Música Se vienen las cuartas jornadas internacionales de turismo, la facultad. Estamos preparando estas jornadas que son ahora el 25 y 26 de octubre próximos. Y bueno, tenemos temáticas súper importantes como son Smart Cities, que es la novedad ahora del momento, de las ciudades inteligentes. Y después también tenemos una videoconferencia en Ciudades Ecología y Curitiba Brasil. Y bueno, entre otras, digamos, tenemos turismo gastronómico, enología, con un panel, también va a estar muy interesante. Y después, bueno, más para noviembre, también lo que nos queda en la agenda son las jornadas tributarias. Que bueno, próximamente estaremos publicando todo lo que sería el cronograma de estas jornadas, que son un clásico también a la facultad. Música